Anteriormente a Pokémon Horizontes, Liko se encuentra deprimida, pero entrena junto con Dot y Roy para su revancha. Sube una montaña, pero se pierde por culpa de Spinell, con el que tiene un combate, y este último termina huyendo. A Meteo y Liko lo persiguen, pero terminan encerrados en una cueva, y Roy y Dot tienen que enfrentarse a Sango y Onix. Y en el episodio de hoy, no sé qué va a pasar, a Meteo y Liko solitos en una cueva. El episodio comienza con Liko y a Meteo en la cueva, y Terapago se empieza a gruñir a Meteo, pero rápidamente se calma. Cambiamos de escena, vamos a Dot y Roy contra Sango y Onix. Y tal parece que los villanos están teniendo ventaja. Roca filada, Ventisca, Salazón que esquiva este Cuocoal, pero este fue Cuoco recibe el daño. Luego usan pirueta helada, pirueta que conecta este Quaswell. Y aquí Dot, demostrando que es la única ser pensante, dice, mano, tenemos que dividirnos. Yo soy eficaz contra este Garganacle, tú eres eficaz contra el... este Gleily. El Garganacle usa roca filada, Fococo va con pataleta, sacaron una pantalla de humo, pantalla de humo que da la provecha para conectar con Hidroariete. Super eficaz, pero lo que no se esperaban es que este Garganacle tuviera recuperación. Y se cura toda la vida, y como si nada hubiera pasado. Y están en muchos problemas. Por cierto, Agatha los está mirando, volvemos con Lico y a Meteo. Lico tiene frío, y le pregunta a Meteo, pues... no. Floragato agarra las hojitas por ahí, y Cerulech prende las hojas. Se juntan, conversan, de obro con subtítulos, pero lo que yo entendí al menos, es que a Meteo le pregunta por qué se veía tan estresada cuando el uso de la cristal. Lico le contesta que estaba deprimida porque perdió su prueba de la cristal. Y a Meteo, para consolarla, le dice, no te preocupes, tú peleaste bien. Estás mejorando. A lo que Lico asiente y dice, tienes razón, voy a tener esa revancha. A Meteo otra vez responde, no te rindas Lico, no te rindas. Y entonces Lico dice, tienes razón, no te voy a rendir. Continuamos con las conversaciones, y Lico le pregunta a Meteo por qué la salvó esa vez con Terrico Hueso Oscuro. Y a Meteo dice, eh, ¿por qué sí? Co le vuelve a preguntar, y a Meteo medio se pone loco. Lico sigue preguntando, y ahora agrega que por qué va por rey cuasi Terápagos. A lo que a Meteo contesta que no quiere ser simplemente un nieto, que él quiere que los sueños de Gibeon se hagan realidad. Y ese Terápagos, al escuchar a Gibeon, se altera, por lo que obviamente hay una trama ahí. Lico lo calma, y Lico dice que Terápagos se calmó porque piensa que él es más sincero. Lico también comenta que ella hace lo mismo por su abuela, haciendo un paralelismo, diciendo que él y ella misma son muy similares en el fondo. Ante esto, a Meteo reconoce a Lico, y cuando esto pasa escucha una brisa, lo que significa que hay una salida. Toca un momento de cortes comerciales, aprovecha para que te suscribas. Volvemos a los cortes comerciales. Aquí a Meteo y Lico se en equipo para escapar de la cueva. Cerulech y Flora Gata vuelan sobre Corvine rompiendo rocas. Y también ayuda este Hatrem. Volviendo con Sango y Onix, Sango quiere acabar con todo usando explosión, pero justamente baja Grusha. Sango se quiere mechar con Grusha, pero llega una llamadita y dicen salgan de ahí, el líder no puede estar. Y quien llamó, obviamente a Agatha. La cosa es que el par de villanos se largan del lugar. Grusha le dice a Roy y Dot que está buscando a Lico, porque fue llamado por Friet. Y ellos le contestan, Lico no está aquí, Lico está perdida, así que vamos a buscarla. Y todos se van corriendo. Menos Grusha porque está esquiando por alguna razón. Volviendo con Lico y a Meteo, ellos salen de la cueva. Y aquí ocurre lo que todos esperaban. Lico le pregunta a Meteo. Manin, sal de los exploradores. No te aprecian. Y únete a los Resident Evil Teckels. Y aquí a Meteo dice, tienes razón, voy a unirme. No, la verdad no, no se une a Meteo. Dice que me voy, yo me voy. Void, no, dice que él va a seguir por su propio camino. Pero lo que no sabían es que B.A.G.M. los estaba espiando. Esto va a ser importante más adelante. Volviendo con Dot y Roy, están caminando, ven una roca. Grusha parte de la roca y sale Lico de la nada. Y dice, mira, estamos felices, estoy bien, no te preocupen. Llega Friet, agradece a Grusha. Están todos felices, todos contentos. Lico agradece también a Grusha. Y le cuentan todo lo ocurrido a Friet. Su encuentro con Spinel y que este último usó a Curium para dopar a su Umbreon. Luego los chicos se escalan de la montaña que no pudieron escalar. Se tomó una foto y todos felices, todos contentos. Hasta que pasamos a Meteo. Está en una sesión con los exploradores. Y Spinel saca la foto en la que a Meteo le da la manito a Lico. Y critica que si estaba tan cerca de Terápagos, ¿Por qué no lo cogió? ¿Por qué no se lo quitó? A Meteo no puede responder nada. Sale Gibeon, el mandamás. Y dice a Meteo, estás despedido, no te quiero ver más. Y aquí vemos la cara de a Meteo de frustración. Y así termina el episodio. Episodio bastante normalito, sin subs. ¿Quieres esperar los subs? Más que nada, si te gusta a Meteo ese episodio, va a estar God. En fin, vamos con el avance. En el avance, parece que va a haber un torneo en la Academia Naranja. Pero Dot recibe una llamada. Es Noah. Noah detecta que hay intrusos en la Academia. Y en efecto, sale Sango. Sale Onix. Sale Agatha. Se viene el arco de defensa de la escuela. Y vemos a Lico usando otra cristal. Al terminar, mostrarnos el poster. En la segunda parte del avance, podemos ver un Oshawat rompiéndole a todo lo que sea a este Roserade. Oshawatean, supongo. Y nos muestran más escenas de combate. Vemos a Lico contra Onix. Etc. Vemos muchos combates. Y ese es todo el avance. Si este episodio fue de texto, el siguiente va a ser de pura batalla. Y lo agradezco mucho. Analizando el poster brevemente, podemos ver los tres personajes nuevos que van a salir. Ya hablé mucho de ellos antes. Vemos la evolución de Crocalor. Y Tin Catuff. Tengo un short subido sobre esto. Así que ahí me explayo más. Pero volviendo al episodio. Episodio normalito. Y los subtítulos. Necesito los subtítulos. Podemos ver la relación entre Lico y Ametio. Ya veo en la noche. Ya veo muchos fans de Lico por Ametio. No soy fan, la verdad. Seria nos hace un obvio paralelismo entre Lico y Ametio. Que son lo mismo básicamente. Y lo que todos esperábamos. Que posiblemente Ametio si se una a los Resident Evil Teckles. Y hablando de la segunda parte. Que es este Roy y Dot contra esta Sango y Onix. Mano, los nerfearon ¿no? No sé mano. ¿Cómo vas a ganarle a esta líder de aquí? Pero vas a perder contra Sango y Onix. Literalmente te están papeando. Tenías que esquivar un solo movimiento. No lo pudiste hacer. Literalmente. Ametio contra Lico. Estuvo más parejo. Que Sango y Onix contra Dot y este Roy. ¿Por qué? No entiendo. Y la última parte como siempre. Es Pinel Deidad grabando todo. Es Pinel Deidad causando que Ametio se ha despedido de los exploradores. Vamos a ver en qué lleva esto. Puede ser que Ametio ahora tenga resentimiento contra esta Lico. Porque pensará. Por ella me despidieron. Y entonces Fried le diga a Ametio. No te despidieron por ella. Te despidieron porque en el fondo sabes que esto de aquí no es correcto. Y Lico le diga a Ametio. Únetelo a los Resimble Teckles. Y Ametio diga. Tienes razón. Me voy a unir. Y se va a unir. Y aquí viene mi teoría Skibiri Toilet. Para el quinto arco. Ametio va a ser protagonista. Lico va a ser protagonista. Y Dot y Roy van a ser puestos de lado. Y para el final de la serie. Vamos a ver un Ametio contra Gibeon. Y Lucius malvado contra Lico. No se que. Bueno. Está muy loco la teoría. Pero. Yo solamente digo. Anótenla. Porque yo no me equivoco. La verdad que me equivoco. Pero. Anótenla. Eh. Puntaje del episodio. Le pondría. Un 6.5 de 10 subtítulos. Muy probablemente suba de puestos. Con los subs. Pero por ahora. Un 6.5. Y ahora si. No tengo mucho más que decir. Solamente que te suscribas. Si te gusta el video. Ahora si. Ya me voy. Chao. Adiós. Salamos. Bye. Adiós.